Pisa calzones, mira el tamaño, mira, con mantequilla con ajo, ve, vamos a abrirla, miren, 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 wow, mira, mira como le cae la grasita, todo un clásico, ve, la Chicago, estilo Chicago, mira, una libra de carne, de carne, de queso, una libra de queso, pero una libra pesada, nada, que no andan con paja, ve, mira la cantidad de queso, ve, hola, que tal amigos, como están, sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí a mi canal, este día nos encontramos en El Salvador, mi país natal, pero nos encontramos no en San Salvador, nos encontramos en Nejapa y estamos en la pizzería La Recuerda, acá en Nejapa, miren, me dijeron a mí, anda a esa pizzería, te va a gustar y hacer un video de paso, yo, pues, ni lento ni perezoso, que me gusta comer, me gusta subirle videos a ustedes y todo, pues, yo dije, nos vamos, así que nos hemos venido hasta acá, 20 minutos desde San Salvador, súper cerca, sin tráfico, y este lugar está muy bonito, ya vi un poquito ahí la preparación de las pizzas y la verdad que se ve que van a estar brutales, así que, sin nada más, si quieres ver cómo se come acá de rico, para que vos vengas, pues, quédate a ver el video y vamos a darle. Miren, el lugar es bien espacioso, es súper espacioso, estos árboles ayudan mucho con estos calores, ayudan mucho, la verdad, y hay parqueo amplio, miren, allá al fondo, si ustedes pueden ver, por allá también hay como hamacas, para que uno se pueda descansar ahí en lo que viene la pizza o después para echarse la siesta, después de la comidita, hay unas mesas también ahí como abajito de los árboles y aquí está el parqueo, el parqueo es súper amplio, está mi carro y el parqueo es bien amplio, caen quizás hasta 15 carros, porque es bien grande y, bueno, pues, solo hacerles la invitación de que si ustedes vienen aquí a Nejapa o igual, yo soy de San Salvador y vine porque en realidad me dijeron, mira, anda, la pizza es súper rica y te va a gustar, yo sé que te va a gustar, así que, vamos a ver ahorita qué onda. La preparación de la Chicago. ¿Cuánto, cuánto queso lleva esta? Ah, que es una libra de queso. Una libra de queso, juela. Esto es mantequilla de ajo, ¿ah? Sí. Qué rico. Quesito infaltable ahí, ven, mozarella, 100%. ¿Ya tienen rato ustedes trabajando acá? Sí, ya. ¿Todos unos expertos, por? Sí. Sí. Gracias por ver el video. Tenemos ahorita acá las pizzas, vamos para el horno ya. Esta es la bola de fuego, ¿verdad? Sí. Bola de fuego, calzone, chicago, una libra de queso, papá. ¿Y esta cuál es? Esta es la cochilela y el horno. Ok, vamos para el fuego entonces. Y bueno, mi gente, nos encontramos acá con Alexander y con Gabriela, los propietarios de la pizzería La Recuerda, acá en Nejapa, me estaban comentando más o menos que tienen como cinco años ya de estar con esta pizza y pues obviamente está ubicada en el municipio de Nejapa. Bueno, cuéntenme un poco más o menos cómo empezó esto, si en realidad empezó hace cinco años y pues cómo les va yendo hasta ahorita. Hace cinco años iniciamos con esto, todo fue porque al principio mi hermano fue un viaje a Italia, se dio cuenta de que ahí se hacían las pizzas en horno de leña y de manera artesanal. Para comer al restaurante, ¿qué otras especialidades podemos encontrar? O sea, aún así, que vos digas, esta pizza es la que más buscan, es la más rica. Tenemos la marizuelo que lleva camarones, champiñones, cebolla morada, salsa alfreo, un toque de pimienta. Esa la puede pedir ya sea en Chicago Style, pizza normal, bola de fuego, calzones. Bola de fuego, para que la gente se dé cuenta, aquí estamos en Nejapa obviamente donde se celebran las bolas de fuego y hay una pizza, un estilo que se llama bola de fuego, ¿verdad? Correcto, es una pizza en forma de bola, que todos los ingredientes nos lleva adentro, es súper deliciosa, se las recomiendo en cualquier especialidad. Tenemos más de 21 especialidades en las cuales puedes coger, les puedo mencionar la Kikiriki que lleva pollo, champiñones, salsa alfreo, cebolla morada, carnitas mix que lleva todas las carnes, lleva peperoni, chorizo, carne, tocino, amón, queso cheddar. Frente a Colóster 3 de Quintas de San Antonio, ahí no se pierde, ahí está Quintas de San Antonio, acá está La Recuerda y miren ustedes se pueden sentar ya sea acá, abajito de los árboles, que es un poco más fresco, igual en la noche es mejor, ¿verdad? Por el sol o se pueden sentar allá de este lado que está también techado, pues igual no hace tanto calor porque ayuda un poco los árboles. Así que tienen dos opciones, donde ustedes quieran, pues se pueden sentar donde ustedes estén más cómodos. Miren, nos pedimos estos frozen, que se agradece un montón con el calor infernal que está haciendo. Este es de fresa, miren, bueno, los dos son de fresa, están deliciosos, súper ricos. Para este calorcito no hay nada mejor que algo bien heladito. Y les quiero mostrar también, para que ustedes vean, miren aquí está el menú. Este es el menú de las bebidas. También hay como postres, miren, ese es café con leche y vainilla, hay chocolatada, hay un montón de cosas para que ustedes se puedan refrescar. Este es el menú de las bebidas y los precios están súper bien. Miren, los frozen valen $2.50, súper, súper bien y en realidad que están deliciosos. El menú de las pizzas, pues también, obviamente, vamos con el menú de las pizzas. O sea, vaya, miren, aquí está, miren, aquí está todo el, como toda la variedad de pizzas. Es 31 de agosto, es 31 de agosto porque ese es el día de las bolas de fuego. Obviamente estamos en Nezapa y esta es como una especialidad, pueblana, marizuelo, carnitas mix, cochinela, mexicana, kikiriki, la recuerda, la favorita, la suprema, vegetariana, bueno, de todo. Los precios de las pizzas gigantes, que obviamente son las más grandes, miren, valen $15 y hasta hay de $13.50. Y también hay combos para cuando venís con el familión, venís con tu chero, miren, todoterreno, hay alitas, pizza y alitas, bueno, hay de todo. La verdad que está súper chivo, miren, para la cherada, ve, para compartir. Aquí no te vas a preocupar que aquí abunda la comida, papá, y está, bueno, rica, ya van a ver ahorita lo que se viene, el manjar de dioses que se viene. Miren, aquí hay otros tipos de combos, dos que tres, para gozar, gran familia, para todos, en fin, de todo. Bueno, esta es la Chicago, ¿verdad? Con una libra de queso, lleva, esta, ¿cómo es la marizuelo? Lleva camarones, hongos, cebolla morada y salsa alfredo, qué rica. Esta es la bola de fuego, ve, la tradicional bola de fuego, esta es suprema, ¿qué lleva? Chile verde, cebolla morada, aceitunas negras, champiñones, carne y jamón. Qué rico. Esta es la, una pizza gigante. La mitad es pueblana, frijoles fritos, cebollos, tocino. La otra lleva, ¿qué es la cochinela, cebolla morada, carne, chipotle, tocino y maíz dulce? Qué rico. Y esta calzone, ¿de qué es? Esta calzone, carnitas mix, lleva chorizo rotuosa, carne, pepperoni, jamón. La bola de fuego, ve, lo que esta es bola de fuego convertida en pizza. Mira, ve, ni la puedo abrir, se deshace de tanto, de tan cargada que está. Mira. Mira, ve, ufa. Qué buenísimo. Qué barbaridad. La textura de la masa, deliciosa, qué rica. Increíblemente rica. Esa es suprema, ¿ve,á? Sí, es suprema. Cabal, delicioso. Pizza calzones. Mira el tamaño. Mira, con mantequilla, con ajo, ¿ve? Vamos a abrirla, miren, 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 miren. Wow, mira, ve, ufa. Mira cómo le cae la grasita. Mira el queso. Fuh. Mamá. No sé por qué nunca había visto este lugar antes. Todo un clásico, ve. La Chicago, estilo Chicago, mira. Una libra de carne, una libra de carne, de carne, de queso, una libra de queso, pero una libra pesada, nada que, que no andan con paja, ¿ve? Solo mirá la cantidad de queso, ¿ve? Huevo. Algo importante es que si usted anda, o sea, no tiene el tiempo de bajarse, vaya, no tiene el tiempo de bajarse a disfrutar de la pizza. Miren, 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 qué bendición. Ya habían visto ustedes una pizzería que tiene autoservicio, pues yo no, yo creo que ustedes tampoco. Miren, autoservicio, ¿ve? Usted pasa acá con su carrito, la ordena acá y ya se la tienen lista. Y no van a decir, ay, pero es que está fría. Nada que ver. Aquí este es un hornito, ay, hasta me quemé, que la mantiene súper caliente como acabada de salir. Y ustedes pasan, y pues ya siguen con su camino y se van disfrutando de una buena pizza. Ojo, si no tienen tiempo para quedarse a comer acá. Obviamente es más rico comerlo en el lugar, ¿verdad? Pero si ustedes no tienen tiempo, es una buena opción. Hacemos una atenta invitación y nos pueden inscribir al 76387614 para pedidos a domicilio o para hacer reservaciones. También acá pueden venir a celebrar su cumpleaños, bautizos, baby shower. Tenemos un amplio espacio, pueden elegir estar entre los árboles o también tenemos un área techada. Ok, las bolas de fuego son el 31 de agosto, ¿verdad? Sí, las bolas de fuego son el 31 de agosto, el evento que se conmemora en el pueblo principal, en la calle principal. Y nosotros también tenemos un evento que va a ser el 24 de agosto de sábado. Que lo hacemos en la callecita que está cabal enfrente de la pizzería. En esta. Sí, hagan su reservación con tiempo para que podamos servirle de la reforma. Se vienen temprano, ven el show y aprovechan a comer una buena pizza, ¿verdad? Así que bueno, entonces, gracias Alexander, gracias Gabriela por recibirnos de una manera tan súper y la verdad con una comida deliciosa. En realidad este video tiene que llegar a muchas personas porque, bueno, yo no sé ni por qué, nunca me había dado cuenta que existía esta pizza. Así que, gracias, buena onda. Y bueno señores, hasta acá llegamos al final de este nuevo video. Espero que les haya gustado, la verdad que comimos delicioso, una pizzería fuera de lo común, no es en San Salvador, así usted se desconecta, ya está cansado de la misma pizzería de allá, quiere probar algo diferente, en un lugar diferente. Y obviamente rico, pues ya saben, pizzería La Recuerda acá en Nejapa, para llegar es bien fácil, usted solo pone en Waze, pizzería La Recuerda y se viene y no hay ningún problema porque igual el tráfico, si usted se viene a una hora, digamos, un poco más prudencial, se va a hacer 15 o 20 minutos, así que esa no es excusa para poder venir a disfrutar acá. Así que, si el video les gustó, espero su like ahí y no dejen de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que mis videos pues les sigan saliendo y sigan disfrutando conmigo. Así que, sin nada más, nos vamos y nos vemos en otro video.